Muy buenas otra vez a aquel que vea este vídeo, volvemos al Forza Horizon 5 para probar más coches que me parecen interesantes Y bueno, hoy me apetecía volver a probar el Sarin S7 LM, el de DLC, solo que esta vez en la expansión Hot Wheels como podemos ver Y bueno, creo que si el Sarin S7 normal y corriente ha ido bastante bien en la expansión Hot Wheels, creo que este también va a ir bastante bien Al menos eso es lo que espero, pero bueno, solo hay una forma de averiguarlo y es saliéndonos del modo fotografía y probándolo en un par de carreras Así que bueno, vamos a probarlo en 3 o 4 carreras como es de costumbre, vamos a empezar probándolo contra coches de su misma categoría Luego vamos a probarlo quizás en una carrera de coches americanos, luego en una carrera de coches de los años 2010 Y luego pues no sé si probaré la versión tuneada que hemos probado en el mapa principal de Forza Horizon 5 O esto lo probaré en la segunda o tercera carrera, esto ya lo iré viendo sobre la marcha en todo caso Pero bueno, si no pues lo volveré a probar contra coches de la misma categoría Que podría ser interesante teniendo en cuenta el salto de puntos de rendimiento que tiene En fin, vamos a probarlo primero en esta primera carrera, el coche no sale como recomendado Bueno, creo que el Sarin S7 normal y corriente tampoco, no, creo que ese sí que salía como recomendado Así que me preocupa un poquito ver cómo va a ir este coche, bueno ya lo veremos ahora Y creo que sí, creo que probaré esta versión más de serie entre comillas en 3 carreras Y a lo mejor haré una cuarta carrera con el coche tuneado contra otra vez coches de la misma categoría En fin, en fin, vamos a ver qué tal, aquí tenemos un Bugatti Divo con una livery de anime Luego delante tenemos otro Salin S7 LM, empezamos en última posición así que podremos ver Casi todos los adversarios de esta carrera, si no me salto unos cuantos yendo muy muy rápido básicamente Espero que el juego no vaya a ir muy muy petado porque estamos en la parte del desierto Y el juego pues siempre se peta un poquito por aquí, tengo que tener cuidado con el input lag y este tipo de cosas Aquí tenemos un Paganizonda R y un última GTR, bastante guapos la verdad Tenemos aquí un Lamborghini Huracán Super Trofeo Evo, muy guapo también Tenemos un Ferrari 599 XX Evo, este coche me encanta Luego tenemos un Ariel Atom y un Aston Martin Vulcan AMR Me gustaría que volviesen a enviar el Vulcan normal y corriente Aunque bueno, sea básicamente lo mismo que el coche que tenemos aquí pero el más guapo básicamente En fin, luego tenemos dos Bugatti Divo por lo que estoy viendo Y delante creo que tenemos un Ferrari FXX si no me equivoco ¿Y estamos en qué posición? Estamos en quinta posición Cuarta, tercera, en segunda posición está el Ferrari FXX Y en primera posición, no sé qué coche tenemos exactamente Pero bueno, ya lo veremos, ya lo alcanzaremos poco a poco A ver, a ver Vamos frenando por aquí De momento el juego no me está yendo demasiado petado Quizás es porque encendí el ordenador recientemente Esta vez no lo he dejado encendido demasiado tiempo A ver, a ver Vámonos acelerando por aquí Parece que no estoy alcanzando el coche que tenemos delante Parece que cuanto más avanzamos más lejos está Ah vale, parece que es un Ferrari F40 competiciones Si no me equivoco Bueno, tendré que acercarme un poquito más para estar seguro de ello En todo caso vamos frenando por aquí Perfecto, perfecto Este coche no va nada mal sinceramente A ver, a ver, me estoy acercando Vamos frenando por aquí Ostras, me acabo de cargar uno de los retrovisores Pero bueno, no pasa nada Me estoy acercando pero no lo suficientemente rápido Vaya, la primera carrera no la ganaremos Pero eso sí, el primero se ha escapado muy muy por delante Y por lo que veo estoy dejando atrás al resto de adversarios Así que bueno, tampoco ha ido demasiado mal Eso sí, podríamos haber ganado Maldita sea En fin, sea como sea Primera carrera, segunda posición A ver si consigo ir un poquito mejor en las siguientes carreras Y sí, era un F40 competición y confirmo Pues bien A ver, a ver Ahora dónde nos vamos a ir Ah sí, una ruleta Bien Soy el único no Ferrari del podio A ver ¿Qué nos han dado? 25.000 Bueno Para eso no me des nada Bueno, creo que es lo mismo de lo que habré ganado en esta carrera Casi seguro A ver, a ver Evento completado 4.000 puntos de experiencia Y 16.000 créditos Vaya, pues he ganado Más en la ruleta Así que tampoco debería quejarme demasiado Vamos a probar ahora el coche por aquí Y a ver qué tal Y claro, luego Luego lo probaré En la carrera esta de cabeza de carnero contra coches de los años 2010 Y luego volveremos a hacer una carrera de juguetes de circuito extremos En algún que otro sitio Con la versión tuneada de este coche Vamos a probar este coche contra coches americanos Como me iba diciendo A ver qué tal Aquí va a salir un popurrí de cosas muy muy raras Pero bueno, esto ya Ya me lo veo venir Vamos a darle a publicar Vamos a cambiar esto por esto Y a ver qué tal A ver qué tal A ver qué tal Es que aquí puede salir realmente cualquier cosa O sea, cualquier coche americano Que se pueda tunear A un nivel de puntos de rendimiento Similar a mi coche Puede aparecer en esta carrera Así que Bueno Ya me espero a ver un Ford Focus O un Ford Fiesta Ostras, si aparece un Ford Fiesta Me quedaré muy Muy sorprendido Muy loco No me deja tan loco Sin embargo, cuando sale un muscle car americano Muy muy tuneado Es en plan No sé Sé que se pueden tunear De formas muy locas Así que tampoco Me sorprendería demasiado Pero sí que me sorprendería Bastante más Ver un Un coche más mundano Un coche más Tipo coche compacto O algo por el estilo Ya veremos a ver lo que Ya veremos a ver lo que sale Oye En todo caso No sé cuánto le queda A la pantalla de carga Así que no sé si Ahorraros la O no No sé si pausar la grabación Porque la última vez Que le di Bueno Pues pasó eso Básicamente Pausé la grabación Y se terminó la pantalla De carga Tenemos un Sierra Cars Eso Bueno No me llama demasiado la atención No pega mucho en esta carrera La verdad Pero creo que Hasta cierto punto Pega un poquito mejor Que los Dos otros Coches que tenemos Aquí delante Esto es un Velociraptor El de seis ruedas Joder Y también tenemos El El Ford Bronco Que bueno No pegan mucho En pistas de Hot Wheels Bueno El Jeep tampoco pega mucho Pero me hace gracia Y bueno Por lo demás Veo unos cuantos Más el Car Clásicos Veo algún que otro Supercoche Vamos a ver si nos acercamos A los coches de delante Y averiguamos Lo que están conduciendo Madre mía Me encanta como se va Inclinando hacia atrás El coche cuando va acelerando El Ford Bronco Me refiero Aquí tenemos Un Lodge Mobile Tornado Este coche me imagino Que tiene que ser muy malo En las curvas Teniendo en cuenta Que es de tracción delantera Aquí tenemos El Dodge Coronet Super V Bastante guapo Tuneado así Tenemos Un Saline S1 Y bueno Luego delante Tenemos un Chevrolet Monte Carlo Un Ford Fiesta Un Ford Fiesta De primera generación Esto es muy muy loco La verdad Y A ver a ver Que más tenemos Creo que tenemos No se si esto es un coche Donut Media O algo por el estilo No no Vale De lejos parecía El 350Z Pero no Más de cerca Con El modelo detallado Es un Cadillac No se si es un CT5V O un CT4V Pero tiene que ser Uno de estos dos Parece De los más modernos En todo caso A ver a ver Es el coche Que está en segunda posición Y en primera posición Tenemos un vehículo Todo terreno Vaya por Dios Bueno No pasa nada En mi opinión Estos coches no pegan mucho En pistas de Hot Wheels Bueno En pistas de Hot Wheels Realmente Todo Todo pega Pero prefiero ver Estos coches En las En las carreras Con lo cual Lo cual Siempre está Tíos solos Cuando Cuando estás al revés Y eso solo pasa En la expansión Hot Wheels Por lo que he visto En fin Algo raro Sobre todo Que creo que las ayudas A la conducción No las tengo puestas Vamos a verlo ahora En la última carrera En todo caso Vamos a irnos Al A esto de Dificultad y ajustes Y a ver Que tal Y a ver si A ver si hay algo Que puedo cambiar Bien Vámonos Por aquí Y bueno Aquí vamos a hacer Una carrera de coches De los años 2010 Este coche Podría pegar Creo que tanto Una carrera de coches De los años 2000 Como de los años 2010 Porque claro El salín S7 Normal y corriente Es de Es de los años 2000 Mientras que este Lo sacaron en 2017 Eh Y el aspecto Es exactamente el mismo Vamos a darle A crear plano A ver A ver Vamos a irnos A la colección De los años 2010 Vamos A cualquier categoría Vamos a darle A publicar Y bueno Vamos a cambiar esto Por lo de American All Stars Bueno Vamos a cambiar Lo de American All Stars Por coches de los años 2010 Mejor dicho A ver que tal Tengo Tengo cierta curiosidad Y bueno Para cuando suba este video Creo que ya Se podrán conseguir Los nuevos coches De De esta semana Pero claro Yo estoy grabando esto Un día antes de De que se puedan conseguir Así que bueno Me imagino que Quizás para mañana Ya tendré Vídeos sobre Sobre los coches De esta semana No estoy seguro Sin embargo A lo mejor Me tomo un día más Para Para ir más tranquilo Ya lo iré viendo Es que claro Grabo los vídeos Con antelación Con uno o dos días De antelación Por si acaso Por si un día No puedo No puedo grabar vídeos Básicamente Tenemos el Morgan Tree Wheeler Esto no me lo esperaba Eh Vámonos a dificultad y ajustes Y vamos a ver A ver Eh Dificultad Vamos a ver Frenos El antibloqueo Si que es el antibloqueo Es el ABS Asistidos Antibloqueo Antibloqueo No sé Sinceramente Dirección manual Simulación Vamos a ponerlo todo En lo más difícil A ver que tal Cambio de marchas Automático No Esto lo voy a dejar así Eh Trazado óptimo Solo en frenado Venga Vamos a ver Guardar y continuar Ostras Ahora me tendré que adaptar En un momento A la nueva forma De conducir los coches Pero bueno A ver como me va Claro A lo mejor es porque A lo mejor es porque No lo tenía en simulación Vamos a ver Oye A lo mejor ahora el juego Se sentirá completamente distinto A partir de ahora Ostras Tendré que Tener cuidado con los frenos Ahora será como Me imagino que será como frenar En el VBG Drive Así que se pueden Se pueden bloquear Cosa que Me preocupa un poquito Pero bueno No pasará Vamos a irnos Por aquí Adelantamos a todo el mundo Perfecto Perfecto Eso está bastante guapo Ahí me he llevado El Ferrari J50 A ver Aquí tenemos Un Infiniti Delante Tenemos No sé si esto es Un Ferrari California T O un 599 No estoy seguro Tiene pinta de ser El 599 Pero pues tampoco Se me está dando Demasiado mal Esto de la simulación A ver A ver Estoy en segunda posición Detrás de un Maserati Levante Un SUV Un coche que para mí No pega mucho En esta carrera Pero bueno No pasa nada Estamos al 48 49 50% de la carrera Ahora el coche Ya no se conduce solo Bueno al menos Ya no frena solo Eso Eso se agradece Vamos por aquí frenando No estoy tocando el freno a tope Porque me imagino Que Claro Sin el antibloqueo Pues va a ser bastante Bastante más complicado Así que Bueno Bastante más complicado Que vamos Si Si freno Si Si pulso el pedal del freno al máximo Pues Se van a bloquear las ruedas Y eso no es lo que quiero Joder Tanto me ha costado decir algo tan sencillo En fin A ver A ver Me parece que no voy a pillar al coche que tenemos delante Sin embargo Parece que corre demasiado No creo que sea porque haya quitado las ayudas a la conducción Sinceramente Creo que no hubiese ganado esta carrera De todas formas Quizás si no me hubiese estampado con el Ferrari J50 Quizás hubiese ganado No estoy seguro No estoy seguro La verdad Ostras Pero ahora Ahora como iba diciendo Voy a probar este coche Contra Otra vez coches de la misma categoría Y Vamos a probar la versión Super tuneada De este coche Oh dios Miedo me da Miedo me da Vamos a irnos a coches Vamos a irnos por fabricante Y vamos a elegir Esta bestia Ay Me veo matándome A ver A ver Vamos a ver que tal Vamos a probarlo en el circuito este Que termina en la parte de los ventiladores Vamos a hacer un evento de Ventlap Así que va a salir algo un poquito raro Pero bueno Vámonos a aquí Carrera de velocidad Nexus Número de victorias 4.631 Me estoy acercando a los 5.000 Bueno me falta bastante todavía Pero Me voy acercando Vamos a hacer una carrera en solitario Crear plano Extreme Tractoys Ahí Bien Claro es que normalmente Esto es una carrera Para coches de clase S1 Así que como estoy yendo En un coche de clase S2 Tengo que Tengo que hacer un evento de Ventlap Aunque Normalmente los coches compiten Contra coches de su misma categoría Lo que pasa es que aquí Me obligarían a utilizar Un coche más lento A ver que tal Oye A ver como A ver como sale la cosa Este coche me da miedo Así que Me veo estampándome Only forza Se me había olvidado este detalle A ver a ver A ver que coches salen también Me imagino que veremos Los mismos coches Que en la primera carrera No creo que veamos Mucha diferencia A no ser que Bueno Salgan algunos coches Más interesantes Aquí tenemos El KTM Crossbow GT4 Creo que este No salió en la primera carrera Y luego delante Tenemos el Ferrari 599 XXO Este sí que salió Sin embargo El F40 Competizione También estaba El Pagani Weira Forza Edition No me suena que estuviese Ostras Ostras Como le patinan las ruedas Pero creo que esto No es tanto Culpa de haberle quitado las ayudas Creo que El coche iba a hacer esto De todas formas En fin Vamos a ver lo que podemos hacer Oye Vamos a irnos por aquí Ostras Tengo la sensación De que el coche gira Mucho más ahora O es porque está tuneado O es por O es por lo de las ayudas A la conducción No lo sé No lo sé sinceramente A ver A ver Tenemos el Ferrari F40 Competizione Tenemos un Vulcan AMR Ostras Pues el coche Oye Ahí no he No he frenado En este Estando así ¿Sabes? El El coche ha decidido Frenar solo Vale Si dejo el coche recto Ostras Incluso quitándole Todas las ayudas A la conducción El coche El coche se sigue conduciendo Solo Incluso en los loopings Esto no me termina De gustar la verdad Hemos visto unos cuantos coches Bastante guapos Sin embargo Me parece haber visto ahí El Pagari Huayra R Muy muy guapo También tenemos el Ferrari FXXK Evo Tenemos el Apolo Intensa Emocione Otro Ferrari F40 Competizione Y delante tenemos Un Bugatti Divo Y el Sessinger O el Sdinger O Bueno el 21C Vamos a llamarlo así Es más fácil de pronunciar A ver a ver Vámonos por aquí Adelantamos este coche Perfecto Perfecto Adelantamos al Bugatti Y ya me he colocado En primera posición A la mitad de la carrera Perfecto Perfecto Vámonos Por aquí Ostras pues me gusta Como Como se maneja el coche Así Con las ayudas Quitadas Bueno digo esto Justo cuando me Cuando bloqueo las ruedas Por haber frenado demasiado En fin En fin No me esperaba Esta curva Tan repentina Este giro cuando ha dado A la izquierda A ver a ver Estamos al 66% De la carrera Yo creo que esto Todavía lo ganamos Al menos eso es lo que espero Vámonos por aquí Ostras estoy yendo Mucho más rápido Que el Bugatti Pero muchísimo Bueno Me he chocado un poquito No pasa nada A ver si lo pillamos Ostras en cuanto a velocidad máxima No creo que pueda con el Bugatti Sin embargo Ya lo veremos Oye ya lo veremos A ver a ver No se si poniéndome a rebufo Ostras Ostras Uh Este adelantamiento Ha estado guapo A ver que velocidad Conseguimos pillar 400 por hora 402 410 420 kilómetros por hora 430 kilómetros por hora No está mal No está nada mal 430 kilómetros por hora Pues oye Cuarta carrera Eh Cuantas victorias Hemos tenido aquí Creo que Solo hemos tenido Dos victorias Si no me equivoco Bueno cuarta carrera Segunda victoria Oye En fin Sea como sea Espero que os haya gustado el coche Espero también que os haya gustado el vídeo Si os ha gustado Pues como siempre Os recomiendo darle a like Suscribiros Compartir Y nos vemos en el próximo vídeo Sea cuando sea Y Chao gente